Muy buenas noches 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 Y este... Nada... Simplemente se activamos Y que... Bueno... Que la luchen Como también nos ha pasado a vosotros Que tenemos 5 años en la escena nacional Y... Vamos a ir para ganar De nosotros con nuestra puerta Y espero que... La gente que salga de acá Los nuevos grupos Salga ganadores También... Es muy difícil esto realmente Es muy difícil Pero bueno... Estamos acá para poder incentivarnos Eso es todo Gracias... ¡Gracias! 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 este año ha creado un concerto Hamilton Rock, en el cual está apoyando a la música nacional hemos hecho conciertos con Pedro Sáenz Verzi, con Yamarco con artistas que sacan cada un poco por el Perú y tenemos programado lo mismo por el próximo año los cuales han tenido una excelente apogida lo cual significa que y prueba un poco que el Perú no sigue siendo bueno y que mejor que un cigarrillo nacional para apoyar lo nuestro gracias buenas noches a nombre de Barloveno les damos la bienvenida una vez más a todos ustedes y como decía Niki son pocas palabras pero creo que lo que más podemos hablar es dándole algunas respuestas a las preguntas que ustedes habían dado gracias aplausos 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 nos están acompañando esta noche acerca del concurso en realidad uno de los premios mayores que estamos otorgando es un contrato por Hamilton Road gracias a Paola Piolterita Bacalera Nacional para que participen en los eventos como ella mencionó como grupos teloneros con grupos nacionales y también con grupos internacionales que se presenten a comisos del próximo año también otro de los premios que tenemos es la grabación de tres temas propios en el sistema DART gracias a la colaboración de nuestros amigos de Estudio Amigos, Audio Móvil también tenemos instrumentos musicales y bueno, muchas sorpresas más que también las tenemos pendientes dentro de la premiación y el transcurso del concurso y desde ya si es que desean ver quizás alguna duda por favor podría llegarnos nosotros podemos quitarles todas las preguntas de ustedes y bueno nuevamente muchas gracias por su participación el concurso el concurso Hamilton Rock está dirigido a todos los grupos de rock que tengan como mismo tema propio en este concurso se va a abrir a todos los géneros de música que sea heavy metal con alternativas con alternativas y branch como yo soy Miguel Yonis se va a premiar el primero segundo por supuesto a la vez también se va a premiar el mejor tema propio como así también habrá el premio para el mejor grupo PAN o el grupo alternativo el grupo también se va a premiar el mejor localista el mejor guitarrista de carajo este discurso repito es de la de hecho en realidad se hace posible gracias a nuestros episodios que son textiles o americantes estudian míos en el programa Top Prince habito online sí 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 las fechas en el trato son los 10 millones de ese país Por cada fecha tocarán próximamente de 3 a 4 grupos, pero con el mismo género. O sea, una fecha todo lo que es género, otra fecha todo lo que es hardcore. Hoy día toca hardcore, hoy día tenemos la participación de los grupos directos, la barranca y con el último paro de su cliente. En cuanto a la calificación, por fecha un grupo saldrá como semifinalizando. En cuanto a la calificación, por fecha un grupo saldrá como semifinalizando. También tenemos un formularista, un autoritarista, que está mostrando con el medio de los precios. Se puede decir que son trofeos, muchos muchos de los precios, y que no se pregunten. Todas las participaciones van a ser aquí y bajo. Así es. La próxima manifestación fue una de las 26 fechas, un cariño, todo va a ser acá, una fecha de inventóricas, y la fecha de ese momento y el año. El centro final se aprobó para un día viernes, aproximadamente diciembre, fue una fiesta de dimensión del día de hoy. Bueno amigos, entonces ya creo que basta de palabras y vamos a dar la alargada, y a los grupos buenos que se maten entre ellos, y nada más queda, vamos a dar la alargada. Un aplauso para los brazos. Gracias.